4 de enero 2010, vía Alen Palme Ví a las personas que estaban en algún lugar y empecé a caminar en mis manos a los ángeles y empezamos a subir, subíamos rápidamente pues en un instante llegamos a la presencia del Señor y empecé a escuchar la adoración de los ángeles, aleluya, empecé a escuchar santo, santo Yo estaba tan contenta y de pronto entré a la presencia del Señor y cuando me encontré allí en el jardín pude ver al Señor que se acercaba a mí y de pronto Él me dice, hija te he estado esperando porque tengo muchas cosas que decirte Señor, aquí estoy, yo quiero quedarme contigo, ya no quiero regresar a la tierra, por favor déjame contigo En ese momento el Señor me dice, hija, tú tienes muchas cosas que hacer, tienes que trabajar, tienes que ir a cumplir conmigo, voy a mostrarte algo para tu vida, algo para mi pueblo, algo especial para la humanidad Porque quiero salvar a la humanidad y no quiero que nadie perezca y de pronto en ese momento veo que los dos ángeles, que el ángel Miguel y el ángel Gabriel tenían unos rollos inmensos, eran muy bellos, resplandecían y empecé a mirar aquellos rollos Y le dije, ¿y esto qué? Y el Señor me dijo, ¿quieres saber lo que hay allí? Y le dije, sí Señor, yo quiero saber qué hay en estos rollos Y le dijo, Miguel, ábrelo, y el ángel Miguel empezó a abrir el rollo Y yo empecé a mirar letras de oro, eran como números, pero yo no lo entendía Y de pronto le pregunté, ¿pero qué es lo que hay allí? Y el ángel Miguel me respondió, mira, todas estas letras que tú ves aquí y estos números Son aquellas personas que en la tierra han aceptado a nuestro Señor como su único Salvador a través de la experiencia que has tenido con Él Y dije, ¿y cuántos son? Y bueno, me dio la suma total de millones de almas Entonces yo me empecé a quebrantar y empecé a llorar y decía, Señor, son muchas malas que se han convertido Y en ese momento me dijo, mira, y este ángel, el ángel Gabriel, tiene el número total de aquellas personas que estaban apartadas de mis caminos Y ahora han vuelto, han vuelto a mí, nos dijo Y en ese momento empecé a ver aquel número, era una suma total Y cuando yo en ese instante vi, le dije, Señor, eso quiere decir que mi corona está llena de verduras Y que tú vas a dejarme aquí en tu presencia Pero cuando el Señor me dijo, no, hija, aún no es el momento Tú no puedes quedarte aquí, tú tienes que ir a la tierra ¿Quieres ver tu corona cómo está? Y le dije, sí, Señor, quiero saber cómo está mi corona Y le dijo, ángel Gabriel, ve por su corona Ángel Gabriel rápidamente fue y cuando yo vi que el ángel se acercaba Traía en un charol muy grande y veía una corona muy hermosa, pero con pocas perlas Y entonces le dije, Señor, ¿y esa corona de quién es? Él me respondió diciendo, esa es tu corona, hija Y le dije, Señor, ¿y por qué mi corona no está llena de perlas? Si son muchas almas que han venido a tu camino, Señor Y él me dijo, hija, aún te espera largo camino por recorrer Solamente son mil quinientas almas que han venido a mi presencia Pero tú tienes que todavía ir y predicar mi palabra Porque son muchas almas que tienen que venir a mí Y le dije, Señor, ¿pero por qué no puedo quedarme? Y me dijo, hija, porque la corona de la vida tiene que estar llena de perlas Y en ese instante le dije, está bien, Señor, yo voy a cumplir contigo Y de pronto me dijo, tengo que mostrarte algo, hija Y me toma el Señor Y rápidamente descendíamos del cielo bajando Y me encontré en ese momento En el túnel de infierno como la primera vez Como mi primera experiencia Y le dije, Señor, ¿pero qué es lo que está sucediendo? Y en ese instante el Señor me dijo Tengo algo que mostrarte en el infierno Señor, pero ya no quiero estar aquí en este lugar Señor, ¿recuerdas que tuve una primera experiencia contigo? Y tú me mostraste muchas cosas Él me dijo, sí, hija Pero ahora son cosas diferentes Y en ese momento bajamos Y cuando me encuentro entre llamas Una vez más empecé a llorar Porque no era fácil estar allí Y dije, Señor, yo quiero salir de aquí Por favor, ayúdame, ayúdame Y empecé a escuchar a millones de personas que decían Ay, Señor, haz misericordia de mí Ayúdame, por favor Señor, dame una oportunidad De pronto entre todas esas personas Escuché a alguien que decía Ahora sí, Señor Te pido que me perdones porque te he robado Perdóname porque te robé Te robé, Señor Ya no quiero hacerlo Y al escuchar esta voz Le dije, Señor, ¿quién es? ¿Y por qué dice que te ha robado, Señor? Hija, te voy a mostrar quién es Y cuando llegamos hasta ese lugar Donde estaba esta persona Entré a aquella celda Y yo pude ver a un hombre desfigurado La llama se abre Y de pronto empieza a bajar Y estaba siendo atormentado Todas aquellas personas que están en el infierno Tienen una placa en su pecho El 666 en su frente Este varón extendió su mano Y dijo, Señor, perdóname Una vez más pidió perdón Y le pregunté ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú le pides perdón al Señor? ¿Por qué tú dices que le has robado? Si a Dios nadie le puede robar Eso es imposible ¿Por qué dices que le robas a Él? Y Él me respondió y me dijo Te voy a contar mi historia Era líder dentro de la iglesia Veinte años había conocido de Cristo Pero durante veinte años Mis palabras eran las siguientes Yo decía que cuando diezmaba Que cuando ofrendaba Todo ese dinero Era para mantener a los pastores Pero ahora me arrepiento Porque entiendo y sé Que no era para ellos Era para el Señor Y por eso dije en este tiempo Que la tierra le han de estar robando al Señor Así que aunque te robaba Pero cuando tú regreses Dele a todos aquellos Que no quieren ofrendar Que no quieren viesmar Que no le roben al Señor Porque si le roban Van a venir al infierno Y ningún ladrón va a ir Para el reino de los cielos Yo sabía la palabra Pero ahora estoy arrepentido Porque le robé al Señor Entonces él me decía Diles que cuando den para Dios Lo hagan con amor Que lo hagan con amor Y este varón empezaba a decir Señor perdóname Y el Señor le respondió diciendo Es tarde No hay oportunidad para ti Entonces yo empecé a decirle Pero tú ¿Por qué le robabas a él? ¿Por qué si tú sabías Que a Dios no se le puede robar? Que tú sabías Que a Dios hay que desmar Y él me decía Sí, yo lo sabía Pero nunca lo hice Nunca lo hice Porque era un hombre Muy orgulloso Ahora quiero decir Que no le robes a él Que no le robes al Señor Ofrendale al Señor Y esmalo al Señor Porque lo que tú y yo Damos en esta tierra No es para el hombre Cuando tú y yo lo hacemos De corazón Es para el Rey de Reyes Y Señor de Señores La Biblia dice Que el Señor Nos prueba Claramente Habla En Maraquías 3.10 Que hay que desmar Y ofrendar El 10% Que le pertenece A nuestro Padre Celestial Si tú quieres Que Dios bendiga Grandemente Tu vida Tu familia Pues no le robes Es tiempo De bendecir a Dios Para que Él pueda Bendecir nuestras vidas Luego Que salíamos de allí El Señor me dijo Voy a mostrarte Ahora Algo diferente Cuando salimos De ese lugar El Señor Me recordó algo Que hay mucho tiempo atrás Meses antes De tener la segunda experiencia Más o menos En el mes de noviembre El Señor En el Espíritu Me saca Y me dice Mira Esta celda Abierto No sabía Qué significaba Pero pude entender Que es algo De religiosidad Y me llevó Entre aquella celda Donde me mostró La visión Llegamos Y cuando entramos Empecé a ver A miles De personas Y podía ver Entre ellas A unas Dos mujeres Que estaban Como con una Vestidura negra Y le dije ¿Y quiénes son ellas? Y de pronto Veía que en sus manos Tenían unas Grandes serpientes Que las serpientes Hacían como Como un crucifijo Y como un rosario Y cuando yo veía Aquello Yo decía ¿Pero qué es esto? ¿Por qué están aquí? Y entonces Ella empezó a hablar Una de las mujeres Me decía Yo era monja La tierra Yo era monja Y mira Estoy en este lugar Y empecé a ver Cómo ella empezaba A rezar Y la serpiente Tenía como espinas La serpiente Pinchaba sus manos Y de sus manos Se multiplicaban Los gusanos Al ver esto El Señor me dijo Mira Escucha Estas palabras Aquella mujer Empezó a llorar Y dijo Ay Señor Ya no puedo más Ya quiero salir De este lugar Ya no quiero estar aquí Por favor Ayúdame Señor Ayúdame Y cuando en ese instante Veo a la otra mujer Y pude ver Parte de sus vidas Pude ver Quienes son realmente Las monjas Y veía Cómo las monjas Podían tener Relaciones sexuales Con los curas Cómo las monjas También eran Lesbianas Muchas cosas más Podía ver Pero estaban Arrepentidas Y lamentablemente Para ellas Ya no había oportunidad Es demasiado tarde Para ellas Y aquellas monjas Decían Ve y diles A todas las que aún Están en vida Que por favor No vengan A este lugar Ve y diles Que no vengan Aquí Y ahora Quiero expresar Unas pocas palabras Estas monjas Estas monjas Rezaban Y muchas veces Aquí en la tierra Las monjas Los curas Los papas Suelen decir Que van a rezar Para sacar a las almas Del pulgatorio Pero hoy vengo A decirte Esa verdad Dicen que el pulgatorio Existe Pero déjame decirte Que eso no existe Fue inventado Por los hombres Fue inventado Por los papas La Biblia Habla claramente Que hay un cielo Y un infierno Real Ahora quiero decirte De parte de Dios Pues Él me llevó Al cielo Y al infierno Y nunca me dijo Que el pulgatorio Existe Él me dijo El pulgatorio No existe Y ve y diles A la humanidad Que tome la decisión Mientras tiene vida Porque mientras hay vida Hay oportunidad Para ponerse a cuentas Con Dios Si tú no quieres Ir para el infierno Pues déjate de rezar Pues déjate de hacer El pecado Ven y busca a Cristo Que el único Que puede salvar tu alma Se llama Jesucristo de Nazaret Quiero decirte algo ahora ¿Sabes qué? De pronto Muchas personas dicen Vamos a rezar Para que salgan Mis familiares Del pulgatorio Déjate de rezar Porque ellos nunca Van a salir Si se fueron Sin Cristo De esta tierra Pues lamentablemente Te soy sincera Ellos están en el infierno Pero si se fueron Con Cristo En su corazón Si ellos se pusieron A cuentas con Dios Antes de partir De esta tierra Pues tengo una gran noticia Están en la presencia De nuestro Padre Celestial Pero a mí me duele En mi corazón Saber cuántas almas Son engañadas Por el diablo Y dicen Vamos a rezar Para que mi familia Que ha muerto Salga del pulgatorio Amigo Porque el Señor Así me lo habló Así me lo mostró Y no tengo que andarte Con rodeos Pues como te dije Si quieres creerlo Créelo Pero yo cumplo Con el Señor Yo cumplo con Él Porque un día Tú y yo Estaremos ante La presencia Del Padre Dando cuentas Por todo lo bueno Y malo Que hayamos hecho En esta tierra Y si tú no te arrepientes De lo que estás haciendo ahora Si tú dejas De adorar esas imágenes Y vienes a Cristo Pues Él te dará vida eterna Pero si tú no lo haces Vas a irte Para el infierno No quiero asustarte Solamente quiero decirte Esa verdad Pues déjame decirte Algo más La palabra del Señor Nos habla claramente Y dice que ningún Idólatra Entra en la presencia Del Padre Hace mucho tiempo atrás También el Señor Me dijo Que dentro de cada imagen Allí Hay posesionado Un demonio Por eso hay personas Que se acercan A la Virgen del Guadalupe A la Virgen del Cine A la Virgen de María Y a tantas Virgen más Aún al Niño Divino Que le llaman por allí Y déjame decirte Que todos esos Son demonios Que están allí Personas que dicen Yo vengo aquí A la Virgen Guadalupe Para que me sane O al Niño Divino Para que me sane Si estoy enferma Y como dentro de ellos Hay un demonio El diablo escucha Y con su falso poder Hace el milagro Para que usted Siga creyendo Para que usted Siga adorándole a Él Pero déjeme decirle Que el diablo Va a pagarle mal Y va a darle muerte eterna Así que deje de adorar Imágenes Y busque a Cristo Porque Él Va a darle vida eterna Y vida en abundancia Luego el Señor Me mostraba Aquellas moncas Y aquellas moncas Lloraban y decían Yo quiero salir de aquí Estoy arrepentida De haber adorado Imágenes De haber hecho pecado En la tierra Ahora ya no puedo salir Y yo le pregunté Y le dije Pero tú sabías La verdad Tú sabías La palabra del Señor Y me dijo Sí, yo sabía la palabra Pero nunca me arrepentí Nunca busqué a Cristo Porque siempre Hay muchas moncas Yo estaba allí Entre al convento Porque yo sufrí Una decepción amorosa Y sabes qué Hay varias moncas En conventos Porque han sufrido Decepciones amorosas Porque muchas veces La han dejado plantada En el altar Porque muchas veces Los enamorados La han traicionado Y otras ocasiones más Porque lamentablemente Han tenido varios problemas Y por ya no querer Tener más problemas Por eso ha acudido Al convento Para servirle a Satanás Pero si tú estás Escuchando este video En primera de Corintios 6 Texto 9 hasta el 10 No sabéis Que los injustos No heredarán El reino de Dios No haréis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Ni los ladrones Ni los ávaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán El reino de Dios La palabra es clara Además También nos habla Claramente En Apocalipsis 21 8 Dice Pero los cobardes E incrédulos Abominables Homicidas Hechiceros Fornicarios Idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago que arde Con fuego y azufre Que es la muerte Segunda Todas aquellas personas Que están en el infierno Ya no tienen oportunidad De salir de allí Salir de ese lugar Para buscar a Cristo Pero tú Que estás aquí En la tierra Que aún tienes vida Tienes el privilegio De ponerte a cuentas Con Dios No pierdas Esta oportunidad Quizás Ahora que estás viendo Este video Puede ser La última oportunidad Que Dios Este dándote Para que tú Te pongas a cuentas Con Él Y quiero decirte En este momento Escapa del infierno Porque Cristo Está extendiendo Su mano De misericordia Cuando salíamos De aquella celda Yo empecé a llorar Y mis palabras Fueron las siguientes Señor Señor Yo ya no quiero estar En este Algo más Que lo que tengo Decretado Para este momento De pronto Escucho una voz De una joven Esta joven Decía Ayúdame Ayúdame Y yo le dije ¿Quién es? ¿Quién es? Y acercándome a ella Le pregunté Y le dije ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Y lo primero Que ella pudo responderme Soy una joven Tenía 15 años Cuando yo morí Tenía 15 años Cuando partí De la tierra Y vine a este lugar Y le dije ¿Pero por qué tú estás En este lugar? Me dijo Mira Quiero decirte Que yo pensaba Que tenía toda una vida Por delante Porque estaba joven Y a mí siempre Me hablaron de Cristo Siempre me hablaron De la salvación Pero yo decía Que los hermanos Cristianos evangélicos Estaban locos Yo renunciaba A la palabra Yo no quería Aceptar al Señor Y cuando me hablaban Yo me reía Me burlaba Y en fin Ahora reconozco Que cometí El peor error De mi vida Y en fin Mira Estoy entre llamas Estoy aquí Yo morí en un accidente De tránsito Pero ahora estoy arrepentida He dado vueltas Por todo este lugar He buscado una salida Y cuando ya la he encontrado No he podido salir Porque los demonios Que me atormentan Se acercan a mí Y me dicen Tú no puedes salir de aquí Porque aquí Tú pasarás Tu eternidad Yo no quiero estar aquí Por favor Ayúdame Ayúdame Y yo le dije Yo no puedo hacer nada Por ti Yo no puedo Yo anhelo ayudar A todos los que están En este lugar Pero el Señor me dijo Que no hay oportunidad Para ninguno De los que están aquí Pero para quien hay oportunidad Es para aquel Que está en la tierra Entonces al escuchar Ella estas palabras Me dijo Por favor Ve y dile a la humanidad Ve y dile a mi familia Que no venga a este lugar Ve y dile a los jóvenes Que tienen oportunidad Que busquen a Cristo Que dejen esa vida Que llevan Mira Yo en la tierra Llevo una vida pésima Una vida llena de pecado Era muy orgullosa Me gustaba andar De parra en parra Tenía 15 años Nunca obedecí a mis padres Siempre fui rebelde Pero ahora estoy arrepentida Y quiero que me perdonen Quiero salir de aquí Pero diles a aquellos Que están en la tierra Que no vengan aquí Que no vengan por favor Que obedezcan a sus padres Diles que acepten a Cristo Porque Él se salva Porque Él se salva El diablo me engañó Pero ahora ya sé Que no puedo salir de aquí Y estoy arrepentida Estoy arrepentida Esta joven lloraba Y tendía sus manos Yo quise ayudarle Cuando yo extendí mi mano Para hacerlo Ella empezó a gritar Y empezó a alejar Se fue cubierta entre llamas Y yo empecé a llorar Y dije Señor Qué difícil es estar en este lugar Él me respondió y me dijo Hija Sí Pero recuerda esto Ve y cumple conmigo en la tierra Para que la humanidad Pueda ver Que el infierno es real y eterno Porque aún hay muchos Que no creen en el infierno Aún hay muchos que se burlan Y dicen que el infierno Es una fábula Días antes El Señor Me revela En visión Y me dicen Mira Esta persona Se fue al infierno Estoy hablándote De aquel varón famoso Llamado Le conocen mucho Por el guante blanco O el MJ Entonces Este varón Estaba en el infierno Y pude verlo Y por eso testifiqué Porque el Señor me dijo Háblalo Cuando estaba grabando Y pude hablar De este varón Que estaba entre llamas Y cuando Le dije Señor Tú me has dicho Que voy a tener Una segunda experiencia Ahora yo te pido Que aquel día Tú me rebeles A este varón Quiero verlo allí Señor Y entonces Cuando acercábamos A aquel lugar de llamas Pudía haber varios demonios En círculo Y entre aquel círculo Había alguien Siendo atormentado Dentro de las llamas Extendía su mano De quien hay de llamas Y decía Ayúdame 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 Y yo puedo entender Ese idioma Que este varón hablaba Acercándome a él Yo quise ayudarlo Porque veía Como los demonios Lo levantaban Y entre sus manos Y aquel hombre bailaba Así como aquí en la tierra Bailaba Allí en el infierno Lo estaba haciendo Los demonios Se le burlaban Tenía que cantar Y lo tiraban Entre llamas Y nuevamente lo levantaban Y lo asustaban Y él gritaba Era atormentado A mí me dolió En mi corazón Ver esto Y cuando en ese momento Podía ver aquello Yo empecé a ver Y dije Señor Haz algo Por favor Señor Ayúdalo Y yo extendí mi mano Para hacerlo Y cuando extendí mi mano Para ayudarle Mi mano empezó a llenarse De gusanos Y era como que En ese momento La llama estaba cubriendo Mi mano Y yo dije Señor Miren lo que me está sucediendo En ese instante Los demonios Empezaron a reírse Empezaron a burlarse Y me decían Te vas a quedar aquí Te vas a quedar en este lugar Y ya no pude ver Que el Señor estaba allí Era como que estaba sola Y yo decía Señor Tú me has dejado ¿Por qué estoy aquí? Y los demonios Me decían Te vamos a atormentar Te vas a quedar aquí Y de pronto Escucho una gran risa Tan fea Y decía Ja, ja, ja Me vas a quedar En este lugar Maldita Aquí te tengo Por fin Aquí quería tenerte Quería tenerte aquí Porque tú me has robado Tantas almas Y te voy a destruir Me decía Te vas a quedar En este lugar Y le decía A los demonios Llévela Llévela Ahora Al lugar Donde tiene que ir Y yo decía No, no Yo no voy a quedarme En este lugar Porque el Señor Está conmigo Y Él dijo Que no iba a dejarme aquí El Señor No va a dejarme En este lugar Entonces escuché Entonces escuché La voz de Satanás Y me responde Y me dice lo siguiente Y me responde el Señor Y me dice lo siguiente Y sentía a mí Y sentía que en mi cintura Y sentía que en mi cintura Había una soga Te voy a matar Te voy a matar Y yo empezaba a llorar Tiene poder Y cubre mi vida Y cubre mi vida Y la está cubriendo Y Satanás Y Satanás se va a alejar Y sentía que en mi cintura Y sentía que en mi cintura En ese momento Ya no me encontré En el infierno En ese instante Me encontré Una vez más En la presencia Del Señor Y el Señor Estaba allí Empezaba yo a llorar Pero algo increíble El Señor me dice Ahora yo quiero darte Este mensaje Cuando vayas a la tierra Ve y dile a mi pueblo Que me busque En espíritu Y en verdad Ve y dile a mi pueblo Que viva la santidad Ve y dile a mi pueblo Que es tiempo Es tiempo De meditar la palabra Yo no quiero Que mi pueblo lea Yo quiero que mi pueblo Escudriñe mi palabra Porque hija Porque mira Esto está sucediendo En la tierra En la tierra Se está multiplicando Día a día La apostasía Aún muchos de mis chicos Muchos de mis escogidos Serán engañados Hija Dile a mi pueblo Que escudriñe la palabra Para que no sean engañados Y que busque mi presencia En espíritu Y en verdad Y cuando el Señor Hablaba estas palabras A mi vida Yo empecé a llorar Y dije Está bien Señor Yo voy a cumplir contigo Cuando vaya a la tierra Señor Pero Señor Ayúdame Señor Por favor hazlo Hazlo Señor Y el Señor me dijo Hija Cuando vayas No temerás Porque yo estaré contigo Yo hablaré a través De tu boca Y yo diré Lo que tengo que decir A mi pueblo He visto que muchos Han levantado contra ti Pero recuerda Como te prometí Todos los días Estaré contigo Y yo soy Tu testigo fiel Me dijo en aquel momento Y luego vi ángeles A mi alrededor Y me pude dar cuenta Que allí Estaba Un ángel Llamado Miguel Cuando lo vi al principio Y el Señor me dice Mira el ángel Miguel Va a mostrarte algo Y el ángel Gabriel Estaba allí también A mi costado Y de pronto Me toma el ángel Miguel De la mano Y me dice El Señor Llévala Y muéstale Lo que tienes que mostrarle Caminamos Y de pronto empezamos A subir unas gradas Muy hermosas Y llegamos Como a una sala De ventos Entre aquella sala Vía hacia lo alto Como un altar Entre aquel altar Un púlpito de oro Muy bello Y me subo hacia arriba Con el ángel Miguel Y cuando me encuentro allí Pude ver un libro Muy grande Muy grande Y cuando yo veía Este libro Le dije ¿Y este libro qué es? El ángel se pone Del costado derecho Y su mano La coloca allí Encima del libro Él alza su voz Y me dice Angélica Este libro Que tú ves aquí Es el libro De la vida El libro De la vida Y yo empecé A mirar Y empecé A abrir Aquel libro Y empecé A mirar Hojas por hojas Y yo decía Este libro ¿Qué tiene? ¿Qué hay Dentro de este libro? Y me dijo Ábrelo Aquí se encuentran Escritos todos los nombres De aquellas personas Que en la tierra Se han puesto a cuenta Con nuestro padre Y empecé a abrir Y dije Aquí está mi nombre Y él me dijo Sí Búscalo Y lo encontrarás Y empecé a buscarlo Y yo no lo encontraba Y decía No está No está mi nombre No lo encuentro ¿Dónde está? Y él me dijo Mira Este es tu nombre Y podía ver Que allí estaba mi nombre Claro No podía entender Que allí estaba mi nombre Porque era en otro idioma Y empecé a ver Que muchos nombres Brillaban Brillaban Y le dije Señalando el libro Y esos nombres Que brillan Esos nombres Que están brillando ¿Qué sucede Con ellos? Y me responde El ángel Miguel Y me dice Es que aquellos nombres Que tú ves Que están brillando En este libro De la vida Son aquellas personas Que en la tierra En este instante Están arrepintiéndose De sus pecados Y buscando La presencia De nuestro Padre Y luego Veo nombres Que ya no se veían Y me dicen Mira Estos nombres Que no se ven Que se están borrando Y muchos se han borrado Son aquellas personas Que en la tierra Se están alejando De los caminos De nuestro Padre Pero haz algo Haz algo Mira Tengo la orden De mi Padre Y ponte la mano Una vez más Encima del libro De la vida Y me dice Estas palabras Ve y dile A la humanidad Que si su nombre No está escrito En este libro No puede entrar A la presencia De nuestro Padre Celestial No puede entrar Al reino De los cielos Y dije Está bien Yo lo haré Salimos de aquel lugar Y nos acercamos Hacia el Señor Y luego me dijo Que era el momento De que tenía Que regresar A la tierra Ahora quiero decirte Lo que dice La palabra Apocalipsis 20 15 dice Y el que no se halló Escrito en el libro De la vida Fue echado Al lago de fuego Te hago una pregunta ¿Tú crees Que tu nombre Está escrito En el libro De la vida? Si tú piensas Que no está escrito En el libro De la vida Pues ven Y ponte a cuentas Con Dios Con Dios Si te alejaste De sus caminos Reconcíliate Con Él Porque Él está dispuesto A perdonarte No importa Lo que hayas hecho Recuerda Que Él vino Por los pecadores Él vino A perdonar Todos los pecados De esta humanidad Solamente abre Tu corazón Y ponte a cuentas Con Él Porque Él está dispuesto A limpiarte De toda maldad Como dice En primera de Juan 1.9 Si confiesas Tus pecados El Señor Será fiel Y justo Para perdonar Todos tus pecados Y limpiarte De toda maldad Mi cuerpo Estaba tendido Y veía Que era Muy de mañana Cuando de pronto Pude ver Que estaba Mi madre Y mi padre Estaban unos hermanos Allí Mi familia En ese instante El Señor Me dice Hija Entra a tu cuerpo Entra a tu cuerpo Hazlo ahora Y le dije Está bien Señor Entré a mi cuerpo Y una vez Que había entrado A Él El Señor Me dijo Esto te voy a decir Vas a tener Muchas experiencias Conmigo Pero se acerca Una tercera En la cual Te voy a mostrar Algo que está sucediendo Dentro de mi pueblo Y recuerda Que yo estoy contigo Y de pronto Vi Que se hizo una luz Y los ángeles Empezaron a cantar Allí se quedaron Varios ángeles Y muchos se fueron Y de pronto Pasaron las horas Pude abrir mis ojos Pasaron los días Reyes Y Señor De señores Y ahora Quiero decirte algo Todo lo que tú has escuchado No es un cuento de hadas Es algo Real Algo que el Señor Me ha permitido experimentar Para la gloria de Él Quiero decirte Que si tú deseas Ponerte a cuenta Con Dios Después de todo lo que has escuchado Allí en el siguiente Cierra tus ojos Y pon la mano derecha En tu corazón Repite conmigo Esta oración Y dile Señor Jesús Me arrepiento De mis pecados Me arrepiento Porque he pecado Contra ti Te pido Que perdones Todos mis pecados Y laves mi vida Con tu sangre preciosa Que escribas mi nombre En el libro de la vida Espíritu Santo Séllame con tu sello Entra a morar en mi vida Y hazme libre De toda maldad Yo renuncio A los deseos De la carne Renuncio A mi vida pasada Y a todo lo que no te agrade Y declaro Que hoy Se rompen las ataduras Que me ataban Y soy libre Porque tú me has libertado En el nombre de Jesús Amén Amén Te doy gracias Que esté en cada uno De nuestros corazones Y recuerda Que es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Quien te convence De lo grande, rica, poderosa Y sobrenaturalmente Bendiciones